en esta Semana Santa. Gracias Seba, con la llegada de la primavera se incrementa el riesgo de incendios forestales y aunque las lluvias últimas han refrescado los suelos, el calor de febrero y también de marzo junto con la sequía se tiene muy en cuenta en el plan de prevención que está ultimando el gobierno de Aragón. En 2023, Ana Sánchez Borroy, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El operativo contó con 1.300 profesionales. A partir del 31 de marzo, cuando termina el periodo de quema, sí que habrá que extremar más las precauciones, según Ana Oliván, la directora general de gestión forestal. Ahora mismo la situación del suelo y la masa forestal no es mala porque ha habido precipitaciones, aunque sí es evidente la subida de temperaturas. Si miramos un poco la estadística de los últimos años, vemos que a pesar de que estos días estamos viendo esa incidencia, sin embargo estamos por debajo de la media histórica, lo que sería un inicio de primavera normal. Esto es porque, aunque hace calor, sí que es verdad que hemos tenido una primavera con bastante entrada de borrascas, que han ido dejando precipitaciones, más en la provincia de Huesca y de Zaragoza que en la de Teruel. En los montes se hace un trabajo de mantenimiento y vigilancia, pero los incendios no se producen solo por causas meteorológicas. Influye la situación de la masa forestal y la acción del hombre. Lo explica Ignacio Pérez Soba, es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón. No se produce un incendio porque tengamos condiciones meteorológicas adversas. Los incendios se producen cuando surge una chispa, una llama, una ignición y un porcentaje muy alto se corresponde con causas humanas, no necesariamente delictivas ni malintencionadas. En 2023, la sequía y las altas temperaturas registradas en abril y las altas temperaturas registradas en abril.